Este viernes se inauguró el noveno encuentro de cocina tradicional de Michoacán, 45 cocineras del estado han cargado con chimeneas y fogones y preparan sus mejores platillos como chepos, tamales, pozole y corundas en los jardines del centro de convenciones de Morelia, del 19 al 21 de octubre habrá venta de platillos en los jardines del lugar, sino en el patrimonio que le estamos dejando a nuestros hijos para que así en el futuro pues también ellos sigan viendo estas comidas y se conozcan más porque es comida más natural, que no llevan grasa, que no lleva tanto contaminante. Por la magia que llevan en sus manos, las cocineras tradicionales ostentan hoy el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí vamos a estar preparando este, ¿cómo se llama? Pescado blanco a la tradicional de allá y este churipo con corundas rellenas de frijol, gorditas rellenas de frijol, quesadillas, arroles de pinoles, mole, charales, conopales, todo esto lo vamos a estar vendiendo por acá. Esta zona de Morelia está invadida de aroma y sabor por la extensa variedad de platillos de diversas regiones de Michoacán que preparan las mujeres. Con el lote tierno se desgrana y se muele y se prepara la masa y se envuelve. Rescatar las tradiciones ha sido uno de los objetivos, sobre todo que la población conozca y deguste estas delicias, muchas de las cuales preparan desde la época prehispánica. Que nos viene a dar mucho orgullo porque se rescatan las tradiciones, las raíces de la comida michoacana que además contribuyó para que fuera México nombrado Patrimonio de la Humanidad su cocina. Durante este fin de semana morelianos y turistas podrán deleitarse con los platillos típicos del Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.